Ella es Karina Olga Felinec. Él es el señor Luis Miguel. Pero están todos novios. Ellos vienen cruzándose WhatsApp, que te quiero o no te quiero. Ella dijo somos amigos con derecho a un trago. ¿A un trago? ¿A qué trago? Bueno, no. Te vas a Miami para mí. ¿Para un trago? Lo dijo ella, de verdad. Ella dice que alguno dijo que... Igual para... Cuando vuelves... Por favor, ¿qué me hacen? ¿Qué? Que no fue nunca quien. ¿Quién es ella? ¿No tenía un anillo de un amante cuando se casó? Dicen esto, dicen esto. Esperá, no. Cuando se casó, no fue un casamiento. Se casó con Farina como que no. No, sí, no fue un casamiento. Fue la presentación social de una empresa. Y tenía el anillo de un amante. Todo lo que tenía puesto era apretado. Empecemos por ahí. No, el anillo no. Todo lo que tenía puesto era apretado. Las alhajas eran de la mujer, socio de Farina. El socio de Farina. ¿Qué tendría que ver en el casamiento? El anillo solo era el amante. El anillo es de ella. ¿Y se lo regaló? Tenía un anillo con una piedra muy, pero muy costosa. La perla negra. Sí, la perla negra, sí. Bien. Se lo regaló, sí. Dicho por Farina que era amante, no lo digo yo. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero bueno, en ese momento se estaba cazando. O sea, una infidelidad no te convierte en infiel. Sí, ¿cómo? ¿Qué? Bueno, que se convierte en infiel. No lo digo yo. Una infidelidad es una infidelidad. Vuelvo a la infidelidad. Bueno, Karina y Luis Miguel, te dieron ya está. Se están viendo. Repito. Luis Miguel está viajando desde Los Ángeles a Miami. Se van a encontrar, se van a reencontrar. Ella está en el hotel donde le gusta parar a Luis Miguel, en el Zetai. Ella es una exclenta. Por lo que no sé, es bueno. ¿Por qué me dicen? Pero por Google, ¿lo ves? Se está ahí ahí. Sí. Yo, chicos, no tengo idea. ¿Ustedes creen que yo de verdad presto atención cuando viajo? No, pero es muy... Paran en la... No presto atención. Pastor, no me busques. Pero con todo detalle, quiero saber. Paran en la misma habitación. O van a la habitación. ¿Hicieron el amor? Hasta ahora, cuando son las 4 y 8 minutos en la ciudad de Miami, no. Pero, esperá. ¿Cómo nosotros tenemos el timing así tan... Pero, pero, creo que la historia va a pasar por el yot. La clave y el factor yot. El barco. El barquito de él. ¿El barco sale a navegar? O queda cerrado. Aguacita racional. Bueno. Aguacita racional. Que la pasen bien, si son felices, que coman felices. Pero que después no lo niegue, porque después... Ella dice, no, no pasa nada. Es que la verdad que le dan poco, no está en su mejor momento Luis Miguel. Luis Miguel hace unos años, Luis Miguel, y Luis Miguel ahora... Comparto. Agarrón de cabeza. Por eso lo niega, le dan. No, no, no. Sí. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete!